La Secretaría de Salud ha abastecido a la región sanitaria de Choluteca con un lote de vacuna Pfizer vivalente para que la población pueda ser inmunizada contra la COVID-19. Así lo confirmó este martes la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Xiomara Sánchez. Como usted lo menciona, acaba de venir un nuevo lote de vacuna Pfizer vivalente. Corresponde a 21.504 dosis de vacuna que se recibieron el día jueves pasado, recién pasado, el 14 de septiembre. Vacuna que va a ser utilizada en la población mayor de 12 años. A partir de los 12 años toda persona que tiene su esquema de monovalente completo, lo menos que debería tener son dos dosis de vacuna monovalente, que es la vacuna contra la COVID que se aplicaba al inicio de la pandemia cuando empezamos a vacunar. Si la persona ya es mayor de 12 años y tiene esas dos dosis, ya se puede aplicar su vacuna de refuerzo de la Pfizer vivalente. Mucha gente se pregunta, yo solo tengo tres dosis, no me puse la cuarta. ¿Puedo aplicar vivalente? Sí, con dos dosis que tenga de la monovalente se puede aplicar el refuerzo de la vivalente. Recordemos que la vacuna Pfizer vivalente es la vacuna que protege contra la variante de Omicron, que es la que ha quedado circulando a nivel del mundo. Entonces es necesario, no tenemos protección contra esa variante, entonces es necesario que toda la población que hemos sido vacunada con la vacuna que protegía contra las otras variantes, también nos apliquemos esta para estar protegido del COVID que ha quedado ahorita, de la variante que ha quedado circulando. La población no tiene interés en vacunarse. Esto genera la pérdida del insumo debido a su uso y fecha de vencimiento, explicó la coordinadora del país. Bueno, en cuanto a la cobertura de vacunación estamos bajo, ¿verdad? Las estadísticas, continuamos siempre con la apatía de la población, no se quiere vacunar, ¿verdad? Sabemos que la gente pues está como más confiada porque ya no hay tantos casos de COVID, pero sí es importante que la gente se vacune porque es un virus que ha quedado, ¿verdad? Entonces en cualquier momento pues alguien puede contagiarse y si está vacunado pues no se complica y entonces eso es lo que buscamos, ¿verdad? La vacuna no va a evitar que se contagie, pero sí va a evitar complicaciones. Entonces eso es lo que queremos. Gracias a las vacunas pues es que hemos logrado el descenso de la enfermedad, pero debemos de continuar aplicando lo que es el refuerzo para evitar complicarse contra si se contagia con esta variante. Ante la baja cobertura con el primer lote de vacuna que se recibió, que vencí en septiembre, ¿qué pasó? Bueno, la vacuna se utilizó un porcentaje, no todo, pero como al final abríamos un frasco por una persona, ¿verdad? Entonces al inicio pues se trataba de ahorrar la vacuna, de abrir solo si se tenía el número determinado de dosis que trae el frasco, pero ya por último pues dejamos que la gente abriera frasco por una persona, entonces de esa forma se descartó la vacuna que no se utilizó, pero sí logramos utilizar un buen porcentaje de la vacuna. ¿Cuánto por lo descartó? Pues no tengo ahorita el dato porque como le digo son descartes de frascos abiertos en donde es más difícil de cuantificar en este momento porque si se tenía 10 frascos por ejemplo y se abrían dos diarios, a veces se descartaban hasta ocho vacunas, entonces habría que sacar por cada centro de salud la dosis descartada. Cuando nosotros descartamos frascos cerrados, ahí sí es mucho más fácil hacer el conteo de la vacuna, pero es lo que se evita de que frascos cerrados se descarten. Los frascos abiertos pues está normado que se puede perder la vacuna, siempre hay un porcentaje de pérdida para cada vacuna porque sí, eso es lo que pasa, tanto el programa sostenido como la de COVID siempre se descarta vacuna de frascos abiertos. ¿Y el indicador lo toma entonces de esta parte, así como frasco abierto y no como vacuna? Como frasco abierto exactamente, no como descarte de frascos cerrados porque como le repito la norma contempla ese porcentaje de pérdida de frascos abiertos, entonces lo que evitamos pues es que frascos completos cerrados se tengan que descartar. De la anterior, la vacuna se podía utilizar hasta para el 30 de septiembre. Pero obviamente ya... No, ya ahorita no tenemos de esa vacuna, ya toda se utilizó, los frascos como te repito se descartaron frascos abiertos. Ahorita la que tenemos que acaba de llegar tiene una vida útil de dos años, pero es una vacuna que viene congelada, que está en ultra baja temperatura, a menos 80 grados, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que estamos descongelando por poquitos, por pocos, porque sabemos que la demanda no es mucha, para evitar esa pérdida. Entonces estamos descongelando porque ya la vacuna una vez descongelada dura 10 semanas. Entonces si nos ponemos a descongelar toda esa vacuna, pues lógicamente en 10 semanas ya no la vamos a poder utilizar. Entonces vamos descongelando así por parte, pero la vacuna en sí tiene una vida útil de dos años. Si no se descongela, puede estar ahí congelada. Por los demás insumos, el almacén regional se encuentra abastecido, por lo que la población debe acudir de manera masiva a inmunizarse contra la COVID-19. Es el mensaje que se promueve desde la Secretaría de Salud. Bueno, la tenemos en el almacén de vacunas y también en los establecimientos de salud que siempre hemos estado vacunando. Ahí se está aplicando la vacuna, ¿verdad? En horarios de lunes a viernes, en horarios de 8 a 3 de la tarde. Bien, todos los insumos tenemos ahorita, tanto el programa sostenido como de la vacuna COVID, lo que son jeringas, cajas de seguridad, todo lo que se ocupa para la vacunación lo tenemos disponible, incluyendo la vacuna. Solo esperamos contar con la voluntad de la población para que acuda a los establecimientos de salud. En lo que va del 2023, se ha registrado una incidencia muy leve en relación a los casos de COVID-19. No obstante, las muertes a causa de esta enfermedad se continúan registrando a nivel nacional. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Gracias. Gracias.